Hola, estamos aquí en la mega feria para buscar los ingredientes del delicioso plato que vamos a hacer hoy día, puesto que el día de ayer fue el día de San Pedro y San Pablo, así que vamos a preparar uno de los platos emblemáticos peruanos, muy humilde, pero que es antiquísimo, los payares, y lo vamos a hacer al estilo San Pedro, así que vamos por los ingredientes, acá tenemos los payares, muy deliciosos y ricos, así que vamos por los demás. Laurel, clavo de olor. Ya tenemos todos los ingredientes y acá nos vamos a la cocina de la casa tradicional a preparar nuestro delicioso payar con chuletas de cerdo. Salud con una deliciosa acuarios de manzanita, y ya saben que todas las variedades de acuarios las encontramos ahí en la mega feria. Y estamos aquí en la cocina de la casa tradicional, y como les dije, vamos a aprender a preparar los payares. El payar es un producto muy propio del Perú, las leyendas más antiguas dicen que el dios Yampayet va a arribar al norte del Perú para fundar un gran imperio, y Yampayet trae, entre otras cosas, este maravilloso producto, el payar. El payar es como un frejolito, pero grande, de color blanco y de un sabor muy delicioso. Entonces, para este plato, venido de los dioses, porque no puede ser llamado de otra forma, vamos a poner a remojar el payar desde el día anterior, y entonces, muy temprano, lo vamos a pelar cada uno. ¿Cómo se lo pela? Fácil, esto ya está remojado, simplemente presionamos con nuestros dedos y la cascarita sale. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros payarcitos. Como les dije, esta es una receta antiquísima, podríamos decir que es el plato de los dioses del norte peruano, delicioso, y por celebrarse el día de San Pedro y San Pablo, en nuestro país se hace este maravilloso plato. Entonces, tenemos los payares, y la preparación son payares blancos. Así que, los ingredientes son los siguientes, lápiz y papel. Necesitamos payares remojados desde la víspera y que deben de estar pelados. Necesitamos limón, chuletas para acompañar nuestro payar, cebolla, ajo, clavo de olor, laurel, pimienta, sal, anís, leche, pisco, y por supuesto, necesitamos un chorrito de aceite. Así que, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nuestros payares en una olla que tengamos con agua hirviendo, y eso es lo que vamos a hacer. Ya hemos puesto el payar como han visto, y hay dos formas de cocer el payar para la preparación de este plato de San Pedro y San Pablo, o bien, como le llaman también el payar blanco. Y es la primera, hacemos cocer el payar, lo dejamos en el agua para que se vaya consumiendo y que se deshaga completamente, y luego se le agrega el ajo doradito con sal, punto, nada más, y es una delicia. Pero yo les voy a enseñar a preparar otra variedad que es posiblemente una de las más antiguas para preparar este tipo de plato de San Pedro y San Pablo. Vamos a dejar cocer el payar. Una vez cocido, lo vamos a retirar, vamos a dorar la cebolla, el ajo, ponemos el payar, le agregamos la leche, batimos bien, sal pimentamos y ahí está. Pero no se preocupen porque lo vamos a hacer paso por paso. Mientras tanto, lo que voy a hacer es colocar las chuletas a macerar. Deben de estar aproximadamente unas dos a tres horas en el refrigerador o en un ambiente así friecito para que pueda tomar el saborcito que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a colocar a nuestras chuletas de cerdo maceradas en pisco? Voy a colocar, fíjense bien, ahí tengo unas dos chuletas, le vamos a poner unos clavitos de olor, unas hojitas de laurel, le exprimimos, le exprimimos, le exprimimos por unas gotitas de limón, nuevamente las pimentamos y vamos por la segunda capa de nuestras chuletitas. Le colocamos de igual forma las hojas de laurel. Estas chuletitas, así como las estoy haciendo, quedan maravillosas. Así que háganlo, esta es otra forma de hacer las chuletas y van a ver lo rico que van a quedar. Nuevamente, le colocamos limoncito, sal, pimienta y ahora le vamos a colocar el rey de nuestras bebidas, el pisco y tenemos que agradecer a nuestro amigo Germán Zapata por proporcionarnos este delicioso pisco. Yo en este caso estoy usando una variedad no aromática, pero si ustedes desean, pueden usar un pisco Italia y les va a quedar muy bien. Entonces, vamos a tapar una vez que encuentre el extremo del papel fin. Eso es. Ya tenemos acá cubierta nuestra carne y esto se va a la refrigeradora aproximadamente de dos a tres horas hasta que la carne haya agarrado la fuerza del pisco, el sabor del limón, la delicadeza del laurel y también un poco del aroma del clavito de olor y nos vamos a ver entonces cuando tengamos esto macerado mientras tanto nuestros payares ya debieron de haber cocido y debieron de haber enfriado. Bien, ahora ya está nuestro payarcito, también ha macerado la carne y vamos a colocar en una cacerolita un poco de aceite. Una vez que esto esté calientito vamos a agregarle la cebolla y luego el ajo para que dore y cocine el aderezo que le vamos a agregar a nuestro puré. Muy bien, ahí está. Tenemos la cebollita y una vez que cocine la cebollita que haya cristalizado le vamos a agregar el ajo. Hola María Cristina. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí bien. Preparando un nuevo platito por el día de San Pedro y San Pablo. Así es, y estos son los payares de San Pedro y de San Pablo. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo va la preparación? ¿En qué estamos ya? Estamos en el aderezo y como les había dicho a nuestros amigos, esta es otra forma de preparar el payar blanco porque hay uno que solo se le dora el ajo y se agrega al payar y no se le echa nada más que payar el ajo, sal, punto. Pero es una delicia. Esta de acá es una variación y es también pertenece a una de las recetas pues, antiquísimas. Bien José, entonces seguimos con los riquísimos payares. Cuéntame, ¿en qué estamos ahora? ¿Qué falta para culminar este delicioso plato? Bueno, estamos haciendo el aderezo como te dije. En este caso solo cebollita y ajo, nada más. Y bueno, una vez que esté cocido nuestro aderezo de cebollita y ajo le vamos a agregar al payar. Entonces ahí vamos por el ajito que el ajo cocina muy rápido. Mientras esto va le agregamos entonces un poquito de sal. también pimienta una puntita y hay un secretito para hacer el payar. Como todas las menestras tienden a a hincharnos la pancita entonces cuando cocinen el el payar hay que echarle unos granitos de anís. Como el anís es digestivo entonces eso no va a permitir que se nos infle tanto la pancita. Así es. Y estos payarcitos también los vamos a acompañar con las chuletitas. Con una chuleta y en este caso va a ser una chuletita que le hemos macerado en pisco y luego la vamos a flamear y vas a ver lo espectacular que es esa chuletita acompañada con nuestros payares. Muy bien entonces yo te dejo y volvemos para la rechazo. Y ahora vamos a agregarle nuestro aderezo de la cebollita y el ajo al payar. Ahora sí viene el proceso más engorroso de esto. Bueno aparte que es un poco tedioso estelar cada payarcito aunque es fácil lo que lo hace tedioso es la cantidad de payares que hay que pelar pero no por la dificultad del mismo. Acá sí porque esto debemos de ir batiendo para que se deshaga completamente todo el payar y nos quede un purecito. y si se fijan bien la cámara les va a mostrar van a ver que esto se está secando cada vez más era el agua donde estuvieron nuestros payares y le vamos a ir agregando entonces la leche poco a poco seguimos batiendo hasta obtener la consistencia que nosotros querramos. Ahora vamos a hacer nuestra chuletita y como vamos a hacer un recuento había puesto la chuleta con un poquito de sal un poquito de pimienta unas hojas de laurel clavitos de olor el jugo de limón y un chorrito de pisco amacerado aproximadamente unas 3 horas y ahora vamos a sacar las chuletas para freírlas y ese va a ser el acompañante para nuestros payarsitos el manjar de los dioses. que decir me engañaba al hablar alucinado sin ninguna razón y yo te vi en un tren y yo te vi en un tren y no pude ni siquiera decir esa era nuestra flameada espectacular para nuestra chuletita al pisco fíjense que no le he puesto acá no está ni el clavo ni las hojitas de laurel eso era solo para que le dé el saborcito eso es y lo vamos a llevar entonces a la mesa donde está María Cristina aquí está el delicioso plato por nuestra festividad de San Pedro y San Pablo unos deliciosos payares al estilo antiguo con una chuletita flameada en pisco una delicia entonces yo no digo más voy a y mientras María Cristina va probando este delicioso plato nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en la casa tradicional para aprender a preparar el pastel de ají otra delicia por supuesto de nuestra gastronomía y no sin antes agradecer a nuestro auspiciador que nos ha portado el pisco Germán Zapata y también a la mega feria que semana tras semana nos viene apoyando y con lo mejor de los productos para la gastronomía motobana delicioso no tengo nada más que decir que delicioso y disfruten estas festividades con este rico plato todo ¡Gracias!